Hola y bienvenidos Superdibujantes. El día de hoy continuamos con el mes de Inktober. Estamos en el día 14 y la palabra de hoy es... Puesto. Pues nada, también resuelvo una de las dudas que me comentaron. Primero decían que si es señora Joana, pues sí, sí, es una exalumna. Se te extraña su seriedad y su charla. Aunque no quería trabajar de repente, pero bueno, eso me importa. Y aparte dice, ¿cuál sería mi dibujo favorito o preferido? Pues no tengo un dibujo favorito o preferido. Todos me gustan porque todos me cuestan trabajo. Hay algunos que sí de plano no me gustan, pero pues la mayoría como que sí les tengo un gran aprecio. Pues porque como lo mencioné hace un momento, pues me han costado trabajo dibujarlos o realizarlos. Nada más por eso, ¿sale? No sé si con esto contesté tu pregunta. Espero que sí. Si no, pues... Puedes dejar los reclamos en los comentarios. Gracias. Bien, gracias por haber visto el video. Nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.